La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es un instrumento del que dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores para llevar a cabo uno de los objetivos prioritarios de la política exterior que no es sino la promoción de los intereses económicos de España en el exterior. ¿Cuáles son los objetivos últimos de esta prioridad que es la defensa, como digo, de los intereses económicos españoles en el exterior? Pues, en definitiva, atraer inversiones productivas, hacer que aumenten las exportaciones, hacer que las empresas grandes españolas que están desarrollando un papel extraordinario hagan de efecto tractor sobre las pequeñas y las medianas, que es una asignatura todavía pendiente, hacer que aumente el turismo, hacer que tengamos un mayor acceso a los mercados financieros internacionales y, en definitiva, que es el último de los objetivos, el principal de todos, crear mayor empleo, que aumente el empleo en España. Este objetivo se lleva a cabo en estrecha colaboración con el resto de la administración española, muy en contacto con ministerios como el de Economía y Competitividad, como el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Agricultura o el de Industria. Es importante y prioritaria esta tarea porque vivimos en un contexto de crisis mundial, porque vivimos en un mundo globalizado y donde predomina una alta competitividad. Si normalmente es importante, en este contexto lo es aún más. Y eso hace que sea fundamental que la imagen de España y que de la imagen de las empresas españolas sea buena, porque, en definitiva, una imagen buena de la empresa española redunda en una mayor competitividad de la misma. Esta tarea se realiza a través de una actividad que se desarrolla tanto en la sede central del Ministerio como en la red de nuestras embajadas en el exterior. En el Ministerio de Asuntos Exteriores ponemos mucho el acento, entre otros aspectos, a la formación continua de los diplomáticos, en colaboración con el ICEX, en colaboración con la Escuela Diplomática. Ponemos mucho el acento en que los diplomáticos españoles y los embajadores que acaban de ser recientemente nombrados en especial, pues mantengan contactos con empresas españolas en los que van a ser sus lugares de destino. Se organizan desayunos de trabajo con el propio ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Se organizan agendas de contactos con empresas españolas, etc. Por otro lado, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales colabora muy estrechamente con la Oficina del Alto Comisionado para la Marca España, tanto, por ejemplo, en la actualización de la página web de la oficina, como en el suministro de información que les sea de utilidad para el desarrollo de sus funciones en este vector económico y comercial. Por lo que respecta a la labor fuera de la sede central, nuestros embajadores tienen instrucciones muy precisas de estar en permanente contacto con las empresas españolas, de organizar encuentros periódicos y de suministrar información y orientación a estas empresas sobre la realidad económica del país, sobre los riesgos que entraña, sobre su seguridad jurídica, sobre su estabilidad política, su estabilidad macroeconómica, información que, por supuesto, tiene que facilitar también al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para el mejor desempeño de esta tarea que tenemos encomendada. En definitiva, se trata de poner al servicio de los intereses de España en el exterior toda la red de embajadas y de consulados generales de los que dispone la Administración española.